A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar a la alta Le sabré demostrar Que te quiero en verdad Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Que dice tu papá Que de acuerdo no está El que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar Le sabré demostrar Que te quiero en verdad Y mi amor es sincero porque el mundo entero Te habrá Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor María mi amor Yo te amo yo Yo te amo yo Yo te amo yo Yo te amo yo Yo te amo yo